Para contarles que se encuentra prófugo el conductor de Uber que tras una discusión con un grupo de jóvenes que llevaba a él en su auto, todo esto por el medio de pago de la carrera, agredió con una llave de cruz a uno de ellos. Sí, le ocasionó graves lesiones en el cráneo. El adolescente de 17 años fue llevado a una clínica asistido por seguridad municipal. Son los instantes posteriores a un ataque irracional, una discusión que se generó por el pago de una carrera de un vehículo de aplicación de transporte de pasajeros que fue abordado por un grupo de amigos desde Ñuñoa a Las Condes. Resulta que pedimos sin querer el Uber sin tarjeta, sin tarjeta. Y el tipo nos dice, no, tienen que pagar, tienen que pagar, no estamos haciendo el Uber. Yo me paro, acerco a la llave y le digo, amigo, querí, vamos a tratar de conseguirnos el efectivo, no sé qué, toco una llave, me pega, me deja en el sueldo, después me pega una patada, se sube el auto. Este joven de 17 años fue golpeado con una llave de cruz por el conductor del automóvil, quien no quiso que se le cancelara con tarjeta, sino en efectivo, generándose la discusión. Al momento de llegar este vehículo al lugar y hacerse el pago del viaje, esta situación de la forma de pago que realizan los muchachos no le agrada aparentemente al conductor de este vehículo y esta situación lo ofusca y desde el interior del vehículo saca una llave de cruz, con la cual en forma violenta agrede a uno de estos muchachos en su cabeza. Como mareado en el suelo, ni se paró y llegó, ni le pegó una patada. Y yo, de hecho, como que dije, como le están pegando a mi amigo, me acerqué, se gira y hace así. Y yo digo, como, me voy para atrás. Tras la golpiza, el agresor huyó del lugar en el propio vehículo, reconociendo a la empresa Uber en un comunicado que tienen tolerancia cero a las conductas violentas en la aplicación, finalizando que lamentan el hecho y condenan categóricamente toda acción que atente contra la seguridad e integridad de los usuarios de la plataforma. Hasta el lugar llegaron nuestros inspectores y también paramédicos a constatar las heridas del joven. Se tomó contacto con la familia y fue el padre quien lo traslada a la clínica. Hasta el momento el agresor sigue sin ser encontrado y tiene una orden de detención. Desde el municipio entregamos apoyo psicológico y legal a la familia para poder acompañarlos en este proceso. Los residentes de este sector en la comuna de Las Condes estaban sorprendidos con lo ocurrido. Me parece súper penoso porque sabes que acá es un barrio súper tranquilo y los jóvenes estaban divirtiéndolo la noche súper en el quincho arriba, son unos cabros que nada, y nada, y el gallo Luber me sacó esta cuestión que es para moverla, imagínate, para sacar la rueda y le pegó en la cabeza al pobre cabro. Estamos acostumbrados a esto, sí hay mucha fiesta y todo porque en estos edificios viertos, joven, pero está la PDI cerca y está la comisaría de las tranqueras, entonces verdaderamente aquí, por esta parte, no hay portonazo, no hay nada, entonces fue bastante, es raro, no estamos acostumbrados a eso en verdad. La brigada de homicidios de la PDI y la Fiscalía Oriente recopilaron todos los antecedentes para dar con el conductor que le ocasionó graves lesiones al menor que sigue hospitalizado en la clínica Las Condes. Gracias.